Hermanos, increíble, ya llegamos a la mitad de la semana, prácticamente empieza la embajada. Yo les decía el lunes, yo estaba un poquito equivocado, yo creo que estoy muy emocionado porque ya llega julio el mes de la Virgen del Carmen. El festivo del lunes era el del Sagrado Corazón de Jesús. El que vamos a celebrar el próximo lunes es el de San Pedro y San Pablo. Por eso los que no se han pegado las roditas se la pueden pegar el próximo fin de semana, este puente que viene, disfrutando y compartiendo en familia. Nos queda ese festivo y bueno. Y el mes de julio es el mes de la Virgen del Carmen. Pilas pues que los quiero ver aquí. Del 7 al 17 de julio, toda la novena, vamos a estar también en la catedral, vamos a estar en la procesión, es decir, y para que vengan por la programación, vean, va a ser grandecita para que tengan el afiche, mejor dicho. Y también de la mano del canal vamos a compartir unos lindos momentos con la Virgen del Carmen. Necesitamos su presencia, su ayuda, su colaboración. Y hoy, miércoles, que celebramos a San Pedro y San Pablo, es una fiesta, una solemnidad muy importante, el cimiento de la Iglesia. San Pedro y San Pablo se llaman Príncipes de los Apóstoles porque San Pedro fue especialmente escogido por Jesucristo como cabeza de los apóstoles y de toda la Iglesia. Y San Pablo fue el que más trabajó por la predicación del Evangelio y la conversión de los gentiles. Encomendémonos a estos dos grandes hombres y que como ellos, seamos el cimiento de la familia, de la fe y de cada una de las experiencias de Dios. Por eso, en esta solemnidad los invito a que tomemos el Evangelio según San Mateo en el capítulo 16, versículos 13 al 19. En aquel tiempo, al llegar a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos, ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos contestaron, Uno es que Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o uno de los profetas. Él les preguntó, ¿Y ustedes quién dicen que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y dijo, Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Jesús le respondió, Dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, porque eso no te lo ha revelado nadie de carne y hueso, sino mi Padre que está en el cielo. Ahora te digo yo, Tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia y el poder del infierno no la derrotará. Te daré la llave del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo y lo que desate sea en la tierra quedará desatado en el cielo. Palabra del Señor. Oh Espíritu Santo, alma de mi alma, te adoro. Ilumíname, guíame, fortaléceme, consuélame, enséñame a cumplir siempre la voluntad del Padre. Hazme conocer todos tus deseos. Te prometo someterme a todo lo que quieras de mí y a aceptar cuanto permitas me suceda. Amén. Hoy en esta solemnidad de San Pedro y San Pablo acabamos de escuchar lo más importante y eso nos ayuda a entender la figura del Papa y es el encargado de guiar, de custodiar, de ser el líder de nuestra iglesia. Por eso la figura, por eso cuando recordamos al Papa recordaremos siempre la figura de Pedro, aquel que lleva las riendas, aquel que lleva en sus manos el cuidar la fe, el cuidar el misterio, cuidar la liturgia, cuidar los sacramentos y que en ese liderazgo, hermanos, se recoge algo muy lindo y es la capacidad de reconocer en Jesús al Mesías. Hermanos, eso es algo muy lindo que tiene Pedro. Pedro, un hombre básico en el buen sentido de la palabra, pescador, trabajador, mayor, pero con un gran corazón que pudo haberse equivocado al negar a Jesús, pero miren lo bonito del amor de Jesús, cómo Jesús hace de un error y lo convierte en una gran virtud. Por eso yo insisto desde el domingo, el lenguaje de Jesús, cómo Jesús coge donde hubo una equivocación y la transforma en un ejemplo, cómo Jesús coge un hombre con temores, un hombre mayor, un hombre que seguramente recordemos que Jesús le sana a su suegra, es decir, que era un hombre casado, que deja sus redes y sigue a Jesús. Qué lindo, hermanos, porque seguir a Jesús no tiene una edad establecida. Y Jesús hace de Pedro, primero, un hombre fuerte. Le quita sus miedos, le quita sus temores, sus apegos y lo convierte en una insignia de la iglesia, en una insignia para la humanidad, en un signo donde todos podemos mirar y decir, yo dudo, sí, Pedro dudaba. Yo quizá he negado a Jesús, Jesús como Pedro, quizá he sido cobarde, quizá he tenido problemas, pero miren que Jesús no hizo de Pedro un hombre perfecto, no. Lo perfeccionó en el amor. Por eso Pedro es tan importante y qué rico que nosotros hoy como Pedro reconozcamos en Jesús, al Mesías, al Salvador. Venid, aclamemos al Señor, demos vítores a la roca que nos salva, entremos a su presencia dándole gracias, aclamándolo con cantos, porque el Señor es un Dios grande, soberano de todos los dioses. Tienen sus manos las cimas de la tierra, son suyas las cumbres de los montes. Suyo es el mar, porque Él lo hizo, la tierra firme que modelaron sus manos. Venid, postrémonos por tierra, bendiciendo al Señor, creador nuestro, porque Él es nuestro Dios, y nosotros, su pueblo, el rebaño que Él guía. Y hablar de San Pablo en este momento también es muy importante. Indudablemente San Pablo es un gran... Miren los contrastes, Pedro era un hombre trabajador básico y Pablo era un hombre inteligente, conocedor de la ley, judío, no era cualquier persona, era un hombre reconocido. Y cómo también Jesús hace de este hombre, sin tener un contacto personal, lo mueve y mueve su corazón a anunciar el Evangelio. Y hoy, cuando ustedes escuchen el texto de la segunda lectura de Pablo a Timoteo, miren lo que voy a leerles, que es muy lindo. Yo estoy a punto de ser sacrificado y el momento de mi partida es inminente. He combatido bien mi combate, he corrido hasta la meta, he mantenido la fe. Ahora me aguarda la corona merecida con la que el Señor, juez justo, me premiará en aquel día. Pedro también logró su misión, perdón, Pablo logró su misión. ¿Cuál fue la misión? Anunciar, llegar a muchos lugares. Es decir, Pedro se movió en Jerusalén y sus alrededores, Pablo trascendió límites y fronteras y llegó hasta nosotros. ¿Cómo es de importante lo sencillo, lo humilde y el conocimiento cuando se une? ¿Cómo es de bonito cuando nos unimos no desde la arrogancia, sino desde la humildad? ¿Cómo pasa Pedro de ser un hombre humilde y sencillo a ser un gran evangelizador? ¿Y cómo Pablo logra ser un judío conocedor de la ley e invitar a otros a que conozcan a Jesús? ¿Qué es lo único que necesitamos entonces? Disposición. Que tú y yo asumamos el rol de Pedro y de Pablo, la humildad y el conocimiento, la fuerza y la debilidad. Hagamos de nuestras situaciones complejas una gran oportunidad para ser fuertes, como lo dirá Pablo, porque cuando soy débil entonces soy fuerte. Ya no soy yo, es Cristo quien vive en mí, que viva a Cristo en mi vida. Pedro dice, tú eres el Mesías y lo reconoces. Pablo dice, vive en mí, es Cristo quien vive en mí, ese Mesías vive en mí. Hermanos, y que de la mano de estos dos grandes hombres sigamos nosotros sacando adelante esa iglesia hermosa que tenemos, la familia en la evangelización. en este día de San Pedro y San Pablo te queremos dar gracias Señor y poner en tus manos todas nuestras necesidades, poner en tus manos Señor nuestro corazón. Jesús, gracias por ser mi Mesías y gracias porque vives en mí y quiero que vivas en el corazón de todos aquellos que estemos dispuestos a dar la vida amando, perdonando, alimentando y que juntos como Pedro y Pablo seamos el cimiento de la fe, de la esperanza y la caridad. Amén. Bueno hermanos, agradecerles su compartir con nosotros la lección e invitar a otros a que la vean y recuerden que aquí en la Parroquia del Señor de la Misericordia siempre estaremos dispuestos a hablar por ustedes y a pedirle al Señor que siga siendo en sus vidas una gran bendición y para todos que la Santísima Virgen los arrope con su amor y su escapulario y los bendigo en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Un lindo miércoles para todos. Nos vemos mañana jueves prácticamente para ir terminando estos días. Dios los bendiga y la Virgen los acompaña. Amén.